¿Cómo funciona el socialismo y el populismo? Y Stalin en lugar de explicar, toma una gallina, le empieza a sacar las plumas, una a una, y con inmenso dolor la gallina quería escaparse de Stalin. Pero cuando estaba totalmente desplumada, Stalin toma maíz y lo empieza a tirar alrededor de la sala. En lugar de escaparse, la gallina lo empieza a seguir a Stalin comiendo el maíz que él le tiraba, esas migajas de alimento. Y ahí Stalin habla con sus asesores y le dice, ¿entendieron cómo funciona el socialismo? No importa el dolor que ocasionemos a nuestro pueblo, si hacemos que el pueblo dependa del gobierno, no seguirá votando. Es exactamente eso lo que está haciendo el gobierno Fernández, tirando migajas a la gente de bajos recursos. Porque es claro, nos quieren pobres, nos quieren burros y nos quieren inflacionados. Es el nuevo PBI del populismo. Y es exactamente por eso que no podés votar a quien genera que tu futuro sea exactamente ese. El gobierno de los presidentes Fernández lo que busca es que dependamos de ellos tirándonos heladeras, cocinas y bicicletas como si fueran migajas de maíz. No permitas que hipotequen tu futuro. No votes populismo. En noviembre votá a quien te represente mejor. Votá a quien te pueda devolver ese futuro. A quien pueda hacer que tengas la heladera en función de tu sacrificio. Votá a Ricardo López-Murcio. Mi nombre es Gustavo Segredo. Y te cuento todo esto porque si en noviembre conseguimos derrotar al populismo, aún estamos aquí.